Ay pedo, carnal saluda, tenemos a que hablar en la casa Venga, va, venga Venga, va, va, venga, pulida, ya le voy En el surto me imagina, me sienta, me soledad En el mundo no dará, no me deja ver En el mundo no estaré, solo para poder comenzar En el mundo no estaré, solo para poder comenzar En el mundo no estaré, solo para poder comenzar No ha perdido la razón, su mirada ya no me puede, no me la he ganado yo No se puede quebrar, no me sigo amado, ya no quiero andar En el mundo no me dirá y yo soy tu de que estar En el mundo no estaré, solo para poder comenzar En el mundo no estaré, solo para poder comenzar En el mundo no estaré, solo para poder comenzar Ya no quiero andar, ya no quiero andar, ya se acabó De la luna no estaré, solo para poder comenzar En el mundo no estaré, solo para poder comenzar En el mundo no estaré, solo para poder comenzar En el mundo no estaré, solo para poder comenzar En el mundo no estaré, solo para poder comenzar En el mundo no estaré, solo para poder comenzar En el mundo no estaré, solo para poder comenzar En el mundo no estaré, solo para poder comenzar En el mundo no estaré, solo para poder comenzar ¡Para veo! ¡Nanadio! 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 ¡Gracias!